Bueno, como todas las cooperativas pequeñas, la situación no es la óptima, pero estamos todas las cooperativas con el mismo problema. O sea, tuvimos un retraso de los cuadros tarifarios en energía, la actividad principal de la cooperativa, que se está revirtiendo ahora con los nuevos aumentos de las tarifas. Pero esto recién se verá reflejado en el próximo balance, porque ustedes saben que hubo recursos de amparo, se suspendieron los cuadros tarifarios, se retrotrayeron, después se ajustaron de vuelta. Y bueno, eso calculo que se va a notar después en este último balance que arranca el 31 de agosto del 2016. O sea que nosotros agarramos la gestión con 4 meses, digamos, de mejoramiento un poquito de los cuadros tarifarios. Muy bien, y de acá en adelante, ¿qué es lo que tienen pensado? ¿Cómo está el servicio? ¿Cómo está GAN hoy por hoy en ese sentido? Bueno, en cuanto al servicio eléctrico, o sea, la cooperativa presta 4 servicios. Electricidad, agua potable, telefonía e internet. El servicio eléctrico creo que se está óptimo en su prestación. Con 2 líneas de abastecimiento en 13200, una nueva construida en 2009, la línea vieja con buen mantenimiento, el servicio de agua potable también es óptimo, agua de primera calidad, sin carencias de agua, incluso con un pozo de reserva, por si tuviéramos algún inconveniente en el pozo principal. Internet se presta aceptablemente bien, y lo que tenemos algunas carencias en el servicio telefónico por lo obsoleto del plantel exterior, no así por la central. El plantel exterior, o sea, el cableado tiene 30 años de realizado. Entonces tenemos algunos problemas que algunos usuarios tienen inconvenientes porque ya el cableado está viejo, hay que repararlo, es todo en cobre, sale muy caro la reparación. Entonces, uno de los proyectos que tenemos, y ya se bajaron los pliegues del ENACOM, o sea, el Ente Nacional de Comunicaciones, es ver la posibilidad de conseguir un subsidio, hay determinada cantidad de plata para las cooperativas con menos de 2.500 habitantes, de que nos den un subsidio para el cableado en fibra óptica. Este es un proyecto muy ambicioso que esperemos que en un determinado tiempo, no demasiado largo, lo podamos concretar.